Así es, uno de los organismos que siempre están atentos en esta temporada de Semana Santa es el Cuerpo de Bombero. Por eso no podía faltar en este escenario de cobertura Semana Santa 2024, Telenor, la presentación del Dr. Luis Esmudo del Cuerpo de Bombero. Así que vamos a escuchar las palabras de él. Gracias, Ana María. Honorable gobernadora, honorable senador, honorable alcalde, honorable subdirector nacional de ITRAN, reverendo padre Isaac, honorable fiscal Ismar, honorable directora regional de la mujer, hermano, los organismos de socorro, Julio, honorable rector del recinto UASCURN y su equipo de socorro, honorable regidora, representante del grupo Telenor, de la familia Telenor, que está presente con nosotros, y demás invitados, amigos todos. El benemérito Cuerpo de Bombero de esta ciudad, en el día de hoy, lanzó su operativo a la una de la tarde, 140 hombres tenemos a cuartelado en el local con los seis departamentos permanentes, apoyo empresarial, ingeniería estructural, voluntarios, bomberitos y asomne con la comunicación de 11 metros y 2 metros. Todos estamos prestos con nuestras 16 unidades, seis camiones contra incendios, cuatro ambulancias, un camión de rescate terrestre, para accidentes terrestres, acuáticos, aéreos, tenemos un camión escalera, tenemos dos abastecedores, dos camiones abastecedores, un carro fúnebre, y una camioneta de servicio para generales. Esas son las 16 unidades que tenemos, prestas para brindar apoyo. Ahora mismo estamos combatiendo un voraz incendio forestal, en la carretera de Villatapia, específicamente en Atillo, al lado de la pista de Mora Racing, motocross, y es lo que yo creo que más nos va a afeitar, ojalá que sea eso y no los accidentes, porque nosotros estamos prestos para hacerlo, tenemos 186 bomberitos y bomberitas, los cuales ustedes nos invitó, Joani, gracias por invitarnos a traerlo aquí. Tenemos detrás de mí el capitán Manuel Infante, que puede pararse, que es el director de los bomberitos, y la instructora número uno, Arlín, que es la encargada de capacitación. Nosotros estamos 24 horas, vamos a estar hasta el domingo, trabajando en todo lo que es el operativo, preventivo de Semana Santa. Tenemos diferentes equipos, médicos, paramédicos, ingenieros estructurales y todo, dispuestos a dar la batalla con el PMR, y dispuestos a seguir hacia adelante, en nuestra misión sagrada de salvar vidas y propiedades. Gracias a Telenor por invitarnos al lanzamiento de su operativo Semana Santa, información y prevención, Semana Santa 2024, Telenor por todos sus canales, y que Dios nos ilumine, nos bendiga y nos proteja, y que la gente le haga, que se colme y se llene de paciencia, comedimiento, y busque a Dios. Gracias. Bien, esas fueron las palabras del director del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, Luis Esmundó.